¿Cuáles han sido los cambios más importantes en los tratamientos informativos? Vamos entonces desde los medios de comunicación tradicionales, la cobertura periodística, hasta llegar a las nuevas modalidades informativas que pretenden tenernos al día, en todo momento, suceda lo que suceda. La pregunta sería, y yo los invito a leer el texto, si esto significa más información o significa simplemente estar en detrimento de la información y a favor del tratamiento de ciertos temas que no necesariamente son relevantes. Gracias. 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 Gracias.